Sería una pésima noticia para Europa que España siguiera el derrotero de un gobierno del Partido Popular con Vox. Es decir, que no estuviéramos en la vanguardia junto con el resto de grandes naciones del continente europeo en las grandes transformaciones que necesita Europa y España. Hay algo mucho más peligroso que Vox y es un Partido Popular que asume los postulados y las políticas de Vox. Y esto es lo que estamos viendo, un negacionismo de todo aquello que hoy suponen grandes consensos, no políticos y sociales, sino también científicos.